Mami, ¿estás lista para hacer el nuevo paso del nuevo disco? Ahora me voy a decir, nada más como otra vez Si quieres mi respeto largo como un trinque Tienes que saber hacerlo, saberlo mover Todo el mundo de fiesta voy a enloquecir Tienen raíces del pueblo, muy claro se ve Que todo el mundo baile, que todo el mundo goce Que todo el mundo baile, ay ay Que todo el mundo baile, que todo el mundo goce Que todo el mundo baile, ay ay Es un nuevo baile, es un nuevo baile, es un nuevo sin que quedó En Latinoamérica un nuevo vestido, Mariela por fue su envío Mujer, esa nena es más fuerte, mira bien te quedo Como me ve la cintura me paralizo, mira como palpita mi corazón Atención, miren a las chicas caquinando Llegó, me pidieron mango y la banana se coló Todo lo que digo termina en O El paso del butterfly, mi abuela lo bailó Eso está viejo, ese tiempo pasó Hay un nuevo paso para el nuevo disco La reina del baile llegó y empezó Se titató, Mr. One se paró Pa' arriba y pa' abajo como mi yo-yo Dando vueltas como mi trompo Échate pa' allá El mar te quedó, 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 quedó Es un nuevo baile, es un nuevo baile, es un nuevo sin que quedó En Latinoamérica un nuevo vestido, Mariela por fue su envío Mujer, esa nena es más fuerte, mira bien te quedo Como me ve la cintura me paralizo Mira como palpita mi corazón Con el baile las bocinas se empezan a estremecer Vengo a todas las chicas, mira al mover Oye Hernando Boom se empieza a enloquecer Movimiento de cintura, como lo mueves a mover Este es algo para vivir, este es algo para ver La noche está caliente y lo que hace es a dead guy Why no pure body girl, why no pure body girl Why no pure body girl, why no pure balcón Para menos man, why no pure body girl Why no pure body girl, why no pure body girl Es un nuevo baile, es un nuevo baile, es un nuevo sin que quedó En Latinoamérica un nuevo vestido, Mariela por fue su envío Mujer, esa nena es más fuerte, mira bien te quedo Como me ve la cintura me paralizo Mira como palpita mi corazón Atención, dilen a las chicas que aquí Nando llegó Me pidieron mango y la banana se coló Todo lo que digo termina en fo El paso del botaflá y mi abuela lo bailó Eso está viejo, ese tiempo pasó Hay un nuevo paso para el nuevo disco La reina del baile llegó y empezó Se quita a tome, esta one se paró Dando vueltas como mi tompo Pa' arriba y pa' pago como mi yo-yo Échate pa' allá, en Marte quedó, 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 quedó Go go Why no pure body girl, why no pure body girl Why no pure body girl, why no pure body girl No pure body girl, why no pure body girl No co effects ma узla La reina del baile La reina de salud Yeme